Oh, almas adúlteras, no sabes que la amistad con el mundo es de amistad contra Dios. Ahora, yo quiero que tú, cuando termines el en vivo, cojas una foto de Marco Yaroide y una foto de Tito Swing y búscame qué diferencia hay. Y hay problemas con eso, Lidia. Pero que búscame la diferencia, Tito Swing parece más cristiano que él.